Se enciende la batalla judicial de Giorgio Jackson, demanda a 23 diputados UDI y les exige indemnización por difamarlo en caso de líos de plata. A ver, Fidel Espinosa se agarra la cabeza y se empieza a reír. Le dio su plato favorito. Le dio el mejor plato que sabe hacer. Había querella contra Fidel también. A ver, Fidel, ¿qué le parece? Lo que pasa es que yo creo que esto es un narcisismo ya increíble. O sea, estoy fuera del país pero quiero estar dentro del país y no dejando que su gobierno, de su amigo presidente, despliegue la agenda. Ya nos parece increíble. O sea, 23 querellas porque quiere indemnización. Eso es lo que busca. En el caso mío también se querelló por indemnización. Y está bien, está en su legítimo derecho. Pero él no puede estar semana a semana trastocando la agenda del gobierno por más que su acto sea legítimo. Él hace de cada acto esto un acto promocional de su figura política. Que está devaluada. Mire, y voy a contar de algunos detalles de la querella. En la querella él culpa a estos 23 diputados. Y en mi caso también como senador oficialista nos culpa de que somos responsables de su devalúo ciudadano. Y resulta que omite un dato que es tremendamente radical. El año 2015, George Jackson era la figura política más destacada en Chile. Según la encuesta. Y el 2019, ya post-estallido, era la peor, o estaba ya dentro de las peores evaluadas. Cuando no había caso convenio de por medio, cuando no hubo ese tongo, que yo sigo diciendo, discúlpeme, no estoy culpando a nadie en particular, pero el robo del Ministerio de Desarrollo Social va a pasar a los anales de la historia de Chile. Llegaron los sobrinos a robar. Se llevaron los computadores en un Uber, o sea, dejando toda la pista. Después pagaron por transferencia el pago de ese Uber. O sea, la verdad, repito, un escándalo. Y por eso yo digo que esto le hace daño al propio presidente, porque no permite que el presidente despliegue su agenda en los temas que a los chilenos le interesan. Lo que estamos hablando, seguridad, trabajo. Y ahí quiero terminar con esta frase, porque aquí se habló del trabajo y Marco Enrique hablaba de la importancia de la generación de concesión y todo lo que eso significa. Pero el gobierno también tiene que ir en concordancia con eso, Marco. Cuando está presentando leyes como la ley de cabotaje, no sé si lo han escuchado, va a permitirle el ingreso. El 77% del cabotaje está de Puerto Montt al sur. 77. Van a permitir con esto la entrada de barcos con banderas extranjeras. Precarización del trabajo, riesgo de miles de fuentes laborales. Entonces igual el gobierno tiene que ser consecuente. O sea, no puede... ¿Con la salmonera? Lo que quisieron hacer ahí también. El extremismo medioambiental también nos está llevando a tener problemas con el empleo. O sea, por un lado, chocamos, ¿no es cierto?, que está bien, la concesión a Chiloé se requiere, la conversamos acá, vamos a tener doble vida a Chiloé, se aplaude. La luchamos entre todos. Pero por otro lado, las otras leyes van contra el propio empleo y eso va a generar efectos muy devastadores sobre la economía. No puedo ser mal pensado, ser un poquito mal pensado y plantearme la tesis de que quizás Giorgio Jackson sigue siendo muy amigo del presidente, que sigue trabajando con el presidente, que se siguen telefoneando en las noches mientras se quedan dormidos, el uno con el otro, para saber cómo están, se siguen mandando DMs cariñosos, parrilla por Zoom, parrilla por Zoom, le manda carbón de España a Chile, de Chile longanizas para España, y que realmente esto es un intento rasco, ordinario, burdo, muy de paredes, de tapar el resto de las cosas que están pasando en este país, porque Hermosilla parece que está viendo este programa en la casa, porque parece que el caso de convenios ya no está en la agenda pública, porque parece que están un poquito complicados con las reglas de uso de la fuerza, porque hoy día se está votando la ley corta de ISAPRE, que puede dejar caer el sistema de la seguridad privada por un gobierno que se sigue oponiendo a la mutualización. Entonces, tan tontos los cabros no son. A ver, Axel, ¿qué te...? Digo yo. A ver, Axel. Y eso de la ISAPRE como el sistema de pensiones, ¿no me pueden decir que el gobierno tiene una agenda de mejorar las condiciones de salud de la ciudadanía y de mejorar si hacen ese tipo de cosas? O sea, bueno, pero quiero ir al tema de Giorgio. A ver, al tema de Giorgio. Giorgio, Axel. No, cortala. Bueno, déjenlas caer. Déjenlas caer y veamos cómo resuelven el problema ustedes. Pero ¿sabes lo que pasa? Déjenlas caer. No, mutéeme Lorca, mutéeme Lorca. Oye, si la gente rica no se va a quedar sin seguro de salud, la gente rica no se va a quedar sin seguro de salud, es la gente clase media que ha llegado más de 3 millones de personas. No necesitan seguro de salud. Yo quería decir una cosa, yo quería decir una cosa, yo creo que... Axel, ¿qué dice sobre Giorgio Jackson? Y nos metemos en materia económica, muchachos. Siempre son muy buenos. No, la primera. Oye, yo parto así y sigo... Es diesel, es diesel. De 1 a 10, yo parto en un 8 y llego al 10. Tranquilo, que lo mejor viene todavía. Oye, oye, bueno, yo creo que Giorgio Jackson es uno de los personajes más nefastos, inescrupulosos, tóxicos y deshonestos que ha pasado por la... Voy a decir algo, por la historia de la política chilena. Por la historia, yo... Duos, puede haber, pero por eso digo uno, uno de los más. Uno de los más. Uno de los más. Uno de los más. De la historia de la política chilena, ¿no? La he leído bastante, te puedo dar unas clases después si querés. Sí, yo también necesito. Y fíjate que no vengamos a defender a Giorgio Jackson ahora. ¿Quién es el responsable de todo ese robo en última instancia? El responsable político. Es él, po. Obvio. Es obvio que me creyeme a lo mismo. El gobierno se hizo cada vez... Una manga de ladrones con todo respeto. Aguántame, aguántame, muteame. Porque hay diferencias. No quiero decir que todo el gobierno es así, pero hay un sector que avaló esto. Yo no creo ni por un segundo que el presidente Boric no haya sabido. Lo tratan de blindar, escuadar. Pero puede ser que no haya sabido. Le doy el beneficio de la duda. Pero yo no lo creo como algo plausible y probable. Pero puede ser. Porque los milagros existen. Pero sí hay que decir una cosa. Que Chile no se olvide de que los que prometieron que iban a hacer la nueva política, que iban a limpiar y todo, fueron los más ladrones, los más corruptos, los más deshonestos, los más mentirosos de todos. Y cuando Giorgio dijo que donaba parte de su sueldo, ¿se acuerdan ustedes? Debería haber sido una alarma. En cualquier país civilizado solo le habría costado la carrera política. En cualquier país civilizado. A Karl Theodor zu Gutenberg, en Alemania, el ministro de defensa que iba a ser el próximo canciller de Alemania, le costó la carrera política y desapareció para siempre, que pillaron unas partes de su tesis doctoral plagiadas. Aquí eres ministro de justicia. Marco Enrique. Dos buenas opiniones. Una hora y cuarto. A ver, da igual. Puede ser ministro de justicia. Dos buenas opiniones. Primera vez, o dime de día. Me estoy preocupando porque Marco está de acuerdo conmigo. Parece que estoy bajando el nivel. No, muy bien. Oricuarto se demoró, pero llegó al programa. Si tú estás de acuerdo conmigo, estoy bajando el nivel. Dos buenas. Una. Toda la razón del señor Kaiser. No hay reforma de salud. Es cierto, ni siquiera estoy de acuerdo. Es primera vez en mi vida y no está mal, pero bien. Y lo segundo, estoy de acuerdo. Me gusta algo que se dijo antes y es que a ver si nos ponemos de acuerdo en este programa. Lo hicimos la vez pasada, no sé si están de acuerdo. Está Gabriel, lo podemos usar de notario hoy día. Y es, querido Gabriel, la presunción de inocencia. La tenemos que honrar. Yo presumo inocente a George Jackson, cosas que él no hace con nadie y no hizo con nadie nunca. Porque predicó. Yo me nicomati, Axel. Yo no sé si el más ladrón de los gobiernos de la historia. No, eso no dije. Dije que él era uno de los más inescribidos. No, estoy a la clase de memoria. No, no. Clases de memoria. Dije que él era uno de los más nefastos, más tóxicos, más deshonestos. Más que este gobierno de los madros de la historia. Más deshonestos y tóxicos. Notario él en parte. No, dijo deshonestos, tóxicos y nefastos. Ah, es de chueco. Y no como no. Pero, pero, reproducen el video. No, repiren el video. Después de emitirlo. Pero fue súper lativo, tiene déficit atencional. Nuestro compañero Kaiser dijo que era el peor de la historia. Yo creo que un gobierno que efectivamente, probo no es. El magnesio mejora la memoria. El probo no es, me da el placer de salud a más, nada me gusta más. A ofrecer placer de todo. Es una especie de Wonder Woman. Dicho esto, yo tengo la convicción de que lo que es interesante, y en eso estoy de acuerdo con el panel, y es que estamos en el programa, este zigzag del programa, es también querido Gonzalo. Es la falta de agenda. Fíjate que en este programa no ha habido un debate respecto al que propone el gobierno. O sea, no interesa. Yo venido ocho veces, no sé, cinco veces, me invitan demasiado poco por lo demás, pero nunca hemos podido discutir un proyecto de ley de ellos. Y a mí me parece, con el respeto a los tres colegas de acá, sin ánimo de armar enredo entre nosotros, pero parte del problema es que los gobiernos, para bien o para mal, ponen agenda. Te meten en una agenda que parte agua. No tiene. Que nos haría muy bien, los tendríamos ustedes arrinconados y están ustedes aleonados, porque efectivamente este es un gobierno que está sin agenda. Y en eso estoy de acuerdo, en salud, ni siquiera, yo te corregiría, ni siquiera es que tengan una visión mala, que no hay visión. En educación, donde ellos son más legítimos que nadie en Chile, no hay un proyecto de educación pública gratuita, porque no hay gratuidad en Chile. No supera el 50%. El 50% del resto es beca y paga. Pero yo creo que ellos de verdad quieren ver el sistema privado. La joda de este programa, que me parece que televisivamente es muy rico, es la evidencia de la falta de agenda. Y aquí hay tres embajadores de gobierno que podrían ayudarnos. Díganle que pongan un proyecto de ley sobre la mesa. Natalia. Natalia, no tiene agenda este gobierno. A ver, a ver, a ver. No, si no hay proyecto. Pero es que no vienen. A ver, usted que está en el gobierno, Natalia. O cerca. Primero, discúlpame, Natalia, si te puedo responder eso. Yo creo que es injusto que metas a todos en el mismo saco. Fidel, cuando tú lees... Fidel, cuando tú lees... Pero deja hablar, porque yo te he dejado hablar. Meter a todos en el mismo saco es lo peor que puede ocurrir en la política, que se lo digo con mucho respeto. ¿Por qué? Porque nosotros lo que... Yo por lo menos soy de izquierda. Mi bancada, la de Natalia, no estamos por dejar caer la disapres. Pero tampoco la santifiquemos si la disapres han abusado sistemáticamente chilenos y chilenas por año. Fidel, estoy hablando del liderazgo del gobierno. Entonces, nosotros no vamos a dejar. El chileno tiene que tener la opción de elegir entre sistema público y privado. Pero tampoco, Axel, discúlpame. No, no estoy idealizando nada. Estoy diciendo... Disculpa, no santifiquemos a la disapres que por año robaron y abusaron de nuestro compachota. Y el perdonazo... Eso tampoco es verdad. No es verdad. Y el perdonazo que se le está dando hoy día... Oye, eso es porque se judicializó. Axel, el perdonazo... Y los abogados fueron los que hicieron millonarios con eso. El perdonazo... Lo mismo decían de la AFP. El perdonazo que se le está dando a la disapres hoy día para que sigan existiendo. Pero no sé si en Chile, a otra entidad, a otra institución, se le daría un perdonazo a estas características por el bien del país, entre comillas. Pero los abusos, Axel, han existido por siempre con planes abusivos. Las mujeres fueron las más afectadas de este país por un largo año. Ojalá eso cambie. Se potencie su sector privado. Pero también la salud pública necesitamos mejorarla.